Hola, somos Anacela y Esperanza de Tejiendo Perú, madre e hija. Madre e hija tejedoras. Así es. Las dos compartimos la pasión por el tejido, ¿no? Así es. Que ha venido a nuestra familia de generación en generación y bueno, ahora lo compartimos a través de YouTube con todo el mundo. Con mucho gusto. Para hoy día les traemos este cuello tejido a crochet, ¿no? Así es. Bueno, el modelo les debe sonar conocido. Sí, les parece. Les parece conocido seguro porque nada más compartió un modelo parecido, pero en dos agujas hace un par de semanas. Y bueno, nos pidieron mucho en los comentarios por aquí y por las redes que lo vamos a crochet. Así que hoy día lo traemos, pero tejido a crochet. Primero vamos a ver un resumen del paso a paso para tejer este cuello. Para hacer este cuello vamos a tejer esta pieza única que es un rectángulo y que en realidad se teje en forma transversal, ¿ven? Acá está la cadena de inicio y tejemos hacia arriba, ¿no? Entonces en realidad el tejido va a ser en este sentido. Acá tengo la cadena de inicio y voy a ir tejiendo hasta la parte de arriba, ¿ven? Pero se usa girándolo. Entonces, como les digo, esta es la pieza única para nuestro cuello y ustedes ven que tenemos tres partes. Acá abajo tenemos una parte más ancha que es el volado en punto elástico que se logra con vueltas cortadas. Acá al centro tengo también punto elástico a crochet, también con vueltas cortadas, pero es más angosto, ¿ven? Entonces esta parte del centro va pegada al cuello y ya la parte de arriba es la parte decorativa en donde hemos puesto este punto frijol. Entonces, como se teje en forma transversal, vamos a montar los puntos y vamos a tejernos unos puntos en punto elástico y luego al costado siempre el punto frijol, ¿ven? Entonces así vamos a ir repitiendo el motivo. Ahora, vamos a hacer una hilera de preparación y luego el motivo que vamos a repetir son seis hileras, ¿ven? Son seis hileras la que se repite hasta que terminemos el cuello. No se preocupen que ahora les voy a dar todas las medidas de esta pieza para que ustedes puedan adaptarla si es que van a usar otro grosor de lana o de crochet. Para armar este cuello con la pieza que hemos tejido, vamos a darle la vuelta y le hemos pasado un cordón en la parte central, ¿no? Es un cordón a modo de corsé o de pasador, ¿no? Entonces, si ustedes desean, le ponen las borlas y ya hacen el lazo, ¿no? Entonces acá hacemos el lazo con el cordón que hemos puesto para que quede como decoración. Entonces, la parte de arriba que es el punto frijol va doblada, ¿ven? Ahora sí, vamos a contarles qué materiales necesitan para tejer. Para tejer este cuello vamos a necesitar 350 gramos de esta lana que es gruesa, en este caso es lana merino, que yo calculo que está recomendada para agujas entre 9 y 10 milímetros, ¿no? Como ven, es una lana gruesa. Entonces, estos 350 gramos incluyen el tejido de la pieza, el cordón y las borlas. Ahora, la pieza está tejida con un crochet más grueso de lo recomendado. Es un crochet de 15 milímetros para que nos quede bien formado, sobre todo, la parte del punto elástico a crochet. Además, es importante que tengan un ganchito marcador de puntos y, por supuesto, siempre a la mano tener la tijera y una aguja. Empezamos viendo el paso a paso del rectángulo, que es lo que se necesita para hacer este cuello. Vamos a empezar a tejer nuestro cuello. Ya tengo el crochet grueso y la hebra gruesa también. Bien, entonces, para nuestro cuello vamos a hacer la cadena de inicio tejiendo 27 cadenas. Entonces, empiezan haciendo el nudo deslizado, en la técnica que ustedes sepan. Yo tengo la hebra tensada entre los dedos y la empujo de atrás hacia adelante y hago un giro completo. Entonces, ahí se me forma un punto en el crochet, tomo la hebra y la paso por ahí y ajusto. Entonces, de esta manera tengo ya el nudo deslizado. Entonces, vamos a montar 27 cadenas. Para eso, toman la hebra y la pasan por el punto que tenían en el crochet. No ajusten para que no se cierren los puntos, que se queden al tamaño del crochet. ¿Ven? Ya tengo las 27 cadenas y así queda lista ya mi cadena de inicio. Entonces, les quería decir antes de empezar a tejer que la distribución de estas 27 cadenas son 18 cadenas nos van a servir para hacer las vueltas cortadas y darle la forma al cuello y las 9 cadenas de acá, del final, van a ser para el punto frijol, ¿no? Que es este punto decorativo. Entonces, vamos a empezar a tejer y lo primero que tenemos que hacer es una hilera de preparación porque la voy a tejer sobre la cadena de inicio, es decir, que después ya no la voy a repetir. Entonces, empiezo esta hilera de preparación levantando una cadena, solo para levantar el tejido y luego voy a tejer 18 puntos deslizados, pero tomando la parte de atrás de las cadenas. ¿Ven? Ustedes ven que ahí está la cadena por el derecho y ustedes la voltean y en la parte de atrás encuentran esta tercera hebra. Entonces, ahí vamos a tomar para hacer los puntos deslizados, ¿ven? Esta es la cadena que levanté, me voy a la primera cadena de la cadena de inicio y tomo la parte de atrás, ¿ven? La giran y encuentran acá esta parte de atrás de la cadena. Entonces, van a pasar la hebra por la cadena y por el punto que tenían en el crochet, ¿ven? Entonces, así hice mi primer punto deslizado y tengo que tejer, como les digo, hasta que tengan 18, ¿ven? Una vez que tejen ya el primer punto deslizado en la parte de atrás de la cadena, la cadena queda por la parte de atrás, ¿no? Gira sola. Entonces, así ya es más fácil, ¿ven? Ya tengo 3 puntos deslizados y voy a continuar tejiendo los puntos deslizados, tomando esta parte de atrás de las cadenas hasta que tenga 18. Listo, ya hemos tejido entonces esta parte de los 18 puntos deslizados que es para las vueltas cortadas. Entonces, deben quedar 9 cadenas de la cadena de inicio. Entonces, ahí vamos a hacer el punto frijol. Entonces, para hacer el punto frijol vuelven a girar la cadena porque la vamos a hacer tomando ya por el centro de la cadena, ¿no? Porque si levantamos solo la parte de atrás se va a estirar mucho porque es solo una hebra, ¿no? Es decir que voy a tomar hacia arriba 2 hebras de las cadenas. Entonces, lo que voy a hacer es tejer 5 puntos frijoles en estas 9 cadenas que me quedan. Entonces, voy a tejer el primero en la siguiente cadena. Entonces, recuerden que para hacer el punto frijol primero hacen un medio punto sin terminar. Es decir, que introducen el crochet en la cadena y jalan la hebra, ¿ven? Pero no cierran el medio punto. Se queda solo el punto en el crochet. Y luego hacen 2 media varetas. Entonces, hacen una lazada, introducen en el crochet en la misma cadena y jalan, pero tampoco la cierran, ¿ven? Y una más. Una lazada, introducen el crochet en la cadena, jalan y tampoco la cierran, ¿ven? Entonces, ahí ustedes van a tener 5 puntos que corresponden a las 2 media varetas sin terminar y al medio punto y un punto que tenían en el crochet son en total 6 puntos. Entonces, toman la hebra y la pasan por todos los puntos que tenían en el crochet, ¿ven? Entonces, así hemos hecho nuestro primer punto frijol. Entonces, para hacer el segundo van a saltar una cadena y en la siguiente ustedes también van a tomar por el centro de la cadena dejando 2 hebras en la parte de arriba, ¿ven? Entonces, hacemos el medio punto sin cerrar, introducen el crochet en la cadena y jalan, ¿ven? Entonces, ahora hacemos las 2 media varetas, hago una lazada, introdujo el crochet, levanto y no cierro y hago otra más, ¿ven? Lazada, jalo la hebra por la misma cadena y no cierro, ¿ven? Entonces, ya tengo los 6 puntos en el crochet y los cierro todos juntos. Hicimos 2 puntos frijoles. El tercero lo vamos a hacer soltando también una cadena y en la siguiente hago el punto frijol, ¿ven? Ya a ustedes seguramente les está saliendo lindo el punto frijol porque es muy, muy fácil de hacer, ¿ven? Entonces, ya tengo los 6 puntos en el crochet, jalo y paso. 3 puntos frijol. Para hacer el cuarto, igual, saltamos una cadena y en el siguiente hacemos el punto frijol, ¿ven? Entonces, hago el medio punto sin terminar y las 2 media varetas. Una y dos. Media varetas que no he cerrado. Tengo los 6 puntos en el crochet y cierro, ¿ven? Entonces, ya van 4 puntos frijol y el último lo voy a hacer igual, saltando una cadena y les debe coincidir en la cadena del borde, ¿ven? Entonces, igual, toman por el centro la cadena, ahí está, jalo el medio punto y hago las 2 media varetas que no termino. Una y dos, ¿ven? Entonces, tienen 6 puntos en el crochet, toma la hebra y y paso. Y listo, ¿ven? Entonces, como ustedes han visto, en el punto frijol no cerramos ni aseguramos con cadenitas, solamente cerramos los puntos juntos y luego ya al tejer el siguiente frijol se va formando estas cadenitas de arriba, ¿no? Que son importantes porque las vamos a usar para tejer los puntos frijol en las siguientes hileras. Bueno, entonces así, con estos 18 puntos deslizados y 5 puntos frijol, hemos terminado la hilera de preparación. Voy a dar la vuelta al tejido. Entonces, vamos a empezar ya a tejer las hileras del motivo que vamos a repetir. Entonces, son 6 hileras del motivo, vamos a empezar tejiendo la primera hilera del motivo. Entonces, empezamos levantando 2 cadenas al borde. Luego, vamos a tejer 5 puntos frijol y, como les dije, vamos a tomar estas cadenitas que quedan entre los puntos frijoles de la hilera anterior, ¿no? Entonces, el primero lo hacemos en la cadenita entre el primero y segundo punto frijol de la hilera anterior. Entonces, me voy a la cadenita y levanto el medio punto que no cierro y luego las dos media varetas. Una y dos, ¿ven? Entonces, cierran todos los puntos y acá es donde les digo que no se hace cadenita para ajustar, ¿no? Simplemente pasan al siguiente punto frijol, ¿no? Entonces, entre el segundo y tercero de la hilera anterior, ustedes buscan la cadenita y ahí hacen el segundo punto frijol de esta hilera. ¿Ven? Tienen los 6 puntos y los cierran juntos. Ya tengo 2. Entonces, ahora, entre los dos siguientes puntos frijol, hago el tercero. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, ahí cierra. Ya vamos 3. Entonces, busco los dos siguientes puntos frijol de la hilera anterior y en esa cadenita hago el cuarto. ¿Ven? Y cierro. Entonces, me falta uno más. Y este último lo voy a hacer entre el último punto frijol y el punto deslizado de la hilera anterior. ¿Ven? Justo también ustedes van a encontrar ahí la cadenita. Entonces, ahí enganchan y hacen el último punto frijol que sería el quinto. Y listo, ¿ven? Lo cierro. Entonces, así hemos empezado esta hilera 1 del motivo, ¿no? Con las dos cadenitas del borde y cinco puntos frijol. Entonces, vamos a llegar ya a la parte de los puntos deslizados que es donde vamos a hacer después las vueltas cortadas. Entonces, lo que vamos a hacer es tejer 18 puntos deslizados pero tomando la parte de atrás de las cadenas. ¿Ven? Ustedes ven acá, si voltea un poquito el tejido, está toda la cadena. Entonces, tienen que tomar del centro hacia atrás para tomar la parte de atrás de la cadena. ¿Ven? Entonces, en el siguiente punto ustedes introducen el crochet. Este tiende a cerrarse un poquito porque está junto al punto frijol. ¿Ven? Lo estiran nada más y ahí ya lo pueden enganchar. Entonces, enganchan tomando la parte de atrás y tejen el primer punto deslizado. Entonces, luego ya continúa tomando la parte de atrás de las cadenas hasta que tengan los 18 puntos deslizados de este lado. ¿Ven? Entonces, yo voy a continuar tejiendolos. Ya tengo los 18 puntos deslizados y vayan contando, ¿no? No vaya a ser que no tengan los 18 y que vayan disminuyendo sin querer. Entonces, así hemos terminado ya la hilera 1 del motivo. Entonces, vamos a tejer la hilera 2 del motivo dando la vuelta al tejido y vamos a empezar a tejer esta hilera donde voy a hacer una vuelta cortada. Entonces, levanto una cadenita al borde y voy a tejer puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas hasta que tenga 10. ¿Ven? Entonces, desde la primera ustedes toman la parte de atrás de esa cadena y tejen 1. Van a la siguiente y tejen 2, 3, acá está, 4, 5 y así continúen hasta que tengan 10 puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas. Tengo los 10 puntos deslizados de la hilera 2 y así ya terminé la hilera, ¿no? Como les dije, esta es una hilera de vueltas cortadas, entonces no voy a llegar hasta el final. Voy a llegar solo hasta los primeros 10 puntos deslizados. Entonces, voy a tomar mi ganchito antes de dar la vuelta al tejido y voy a enganchar la última cadena, pero también por la parte de atrás, solo la parte de atrás de la cadena. Entonces, ahí lo aseguro, ¿ven? Entonces, queda marcado este último punto. Entonces, para tejer la siguiente hilera, que sería la hilera 3, vamos a dar vuelta al tejido, ¿ven? Ustedes simplemente dan la vuelta y el ganchito, ¿ven? Queda hacia la derecha. Ustedes lo jalan un poquito para mayor facilidad. Entonces, en esta hilera lo que voy a hacer es tejer 9 puntos deslizados porque el primero lo voy a saltar. El que está enganchado no lo voy a tejer, ¿no? Entonces, me voy al siguiente y acá no voy a levantar cadena al borde, sino de frente me voy al siguiente punto y tejo también en la parte de atrás de la cadena y tejo el primer punto deslizado, ¿ven? Entonces, queda sin tejer el que está enganchado y el primer punto deslizado es en la segunda cadena de la hilera anterior, ¿ven? Entonces, ya tengo un punto deslizado, dos, ¿ven? Tomando la parte de atrás de la cadena, tres. Y ustedes lo que tienen que hacer es voltear un poquito porque la cadena queda mirando hacia atrás. No se vayan a confundir con estos puntos que quedan, que parece una cadena, pero la cadena del borde está realmente hacia atrás del tejido, ¿ven? Entonces, ya tenía 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ven? Entonces, así he terminado ya esta hilera 3 haciendo los 9 puntos deslizados. Para hacer la hilera 4 vamos a dar la vuelta al tejido, ¿ven? De nuevo, y vamos a levantar una cadena al borde. Entonces, ahora voy a tejer primero 9 puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas hasta llegar antes de la cadenita que está enganchada. Entonces, acá sí tejo desde la primera cadena. Entonces, hago 1, 2, 3 y así voy a continuar hasta que tenga estos primeros 9 puntos deslizados. Ya tengo los 9 puntos deslizados y llegué al punto que tenía enganchado con el marcador. Entonces, voy a tejer el décimo punto deslizado tomando el punto que está enganchado. Simplemente lo pasan dentro del crochet y me voy a la hilera previa a la anterior y voy a tomar también la cadenita donde había tejido ese punto deslizado. ¿Ven? Y ustedes jalan un poquito y ven que es este el punto que está enganchado. Entonces, ahí también voy a pasar. Entonces, en el crochet tengo la cadena de la hilera previa a la anterior, tengo el punto enganchado y el punto que tenía en el crochet, ¿no? 3 puntos. Entonces, tomo la hebra y paso por los 3 juntos, ¿ven? Entonces, de esta manera hice el décimo punto deslizado, ¿ven? Tenía 9 y el que acabo de hacer son 10. Entonces, ahora tengo que tejer 7 más hasta llegar al 17, ¿no? Entonces, vamos a hacer 7 más, ¿ven? Y al costadito ya ustedes siguen tejiendo en la parte de atrás de la cadena. Entonces, hago 1, 2, 3, 4, acá está el 5, 6 y 7. ¿Ven? Acá está. Entonces, hasta ahí tengo en esta hilera 4, 17 puntos deslizados. Así he terminado esta hilera. Entonces, voy a pasar el ganchito marcador a la última cadenita, es decir, a la número 17 porque también voy a hacer otra vuelta cortada, ¿no? Solo me va a quedar 1 sin tejer porque recuerden que era 18 en esta parte. Entonces, en esta cadenita número 17 de la hilera voy a marcar solo la parte de atrás de la cadena, ¿ven? Y listo. Entonces, así ya terminamos la hilera 4. Para tejer la hilera 5, vamos a dar la vuelta al tejido. ¿Ven? Acá está. Y vamos a tejer ahora 16 puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas de la hilera anterior. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice en la hilera que di la vuelta cortada, ¿no? Entonces, salto la primera cadenita, que es la que está marcada, no la tejo, voy a jalarla hacia la derecha y en la segunda voy a tejer el primer punto deslizado en la parte de atrás de la cadena, ¿ven? Entonces, tengo 1. Entonces, continúo tejiendo y hago en 2, 3, 4, 5. Y así continúan hasta que tengan los 16 puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas. Tengo ya los 16 puntos deslizados y llegué al borde. Entonces, así hemos terminado ya la hilera 5 del motivo. Entonces, vamos a tejer ahora la hilera 6, que ya sería la última hilera del motivo, ¿no? Damos la vuelta al tejido y lo que voy a hacer es empezar levantando una cadena. Entonces, voy a tejer primero 16 puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas hasta llegar antes de la cadenita marcada. Entonces, acá sí empiezo desde la primera cadenita y hago 1, 2, 3. Y así voy a continuar haciendo estos puntos deslizados en la parte de atrás de las cadenas hasta que tenga 16. Luego de estos 16 puntos deslizados, voy a llegar a la cadenita marcada. Entonces, primero tomo esta cadenita marcada, la paso por el crochet, ¿no? Paso el crochet por dentro de esta cadena. Y me voy a la hilera previa a la anterior y voy a tomar también por atrás la cadenita que ya estaba tejida, ¿ven? Entonces, ahí ustedes jalan y se estira solita. Entonces, ahí toman la parte de atrás y pasan por la cadena, por la cadena enganchada y por el punto que tenían en el crochet deslizando, ¿ven? Entonces, hasta acá tenemos 17 puntos deslizados y nos falta uno más, que es el que está acá justo antes de los puntos frijol. Entonces, ahora sí ya tengo los 18 puntos deslizados de esta parte de las vueltas cortadas, ¿ven? Entonces, vamos a terminar la hilera haciendo 5 puntos frijol. Entonces, empezamos igual haciendo el primer punto frijol entre el primero y segundo de la hilera anterior, ¿ven? En esta cadenita que queda arriba hago el medio punto sin terminar y las dos media varetas, una y dos. Entonces, paso, ¿ven? Ya tengo uno. Entonces, me voy a la siguiente cadena entre los dos siguientes frijoles de la hilera anterior y hago también otro punto frijol, ¿ven? Entonces, el medio punto sin terminar y las dos media varetas sin terminar. Entonces, paso y cierro, ¿ven? Entonces, ya tejí dos puntos frijol. Vamos a tejer dos más y juntos hacemos el del borde. Tengo ya cuatro puntos frijol. Entonces, el último lo vamos a hacer entre el punto frijol y las dos cadenitas que hice al inicio, ¿ven? Ustedes ven que está esa cadena ahí. Entonces, introdujo crochet en este espacio y jalo, ¿ven? Entonces, hago el medio punto sin terminar y las dos media varetas sin terminar. Otra vez tengo seis puntos y cierro, ¿ven? Y listo. Entonces, ahora sí, ya tengo los cinco puntos frijol y así he terminado ya la hilera seis del motivo. Acá tengo la pieza terminada para mostrarles dónde estamos y cómo pueden ir contando los motivos. Entonces, tenemos recién el primer motivo. Recuerden que teníamos una hilera de preparación, que es esta primera hilera de frijol y las dos siguientes hileras de frijol marcan el primer motivo, ¿ven? Entonces, en realidad estamos hasta acá recién. Entonces, este es un motivo de seis hileras y ahora ustedes van a repetir estas seis hileras del motivo hasta que tengan once motivos en total. Es decir, que tienen que tejer diez motivos más, ¿no? Y ustedes van contando cada dos hileras de punto frijol es un motivo, ¿ven? Entonces, acá tenemos la hilera de preparación y tenemos el primer motivo. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once, ¿ven? Ahora, este cuello, esta pieza tiene once motivos, es decir, sesenta y seis hileras más la hilera de preparación serían sesenta y siete. Entonces, si ustedes están tejiendo con otra lana o lo quieren más ancho el cuello, pueden aumentar más motivos, ¿no? Eso ya depende de ustedes, entonces pueden seguir tejiendo, repitiendo el mismo motivo. Pero cuando ya hayan terminado, lo que van a hacer es cortar la hebra y la van a pasar por el punto que tenían en el crochet, ¿ven? Solo para asegurarla y así queda asegurado, ¿no? Luego esta hebra la vamos a perder. Lo último que me faltaría para terminar ya la pieza única es perder las colitas, ¿no? Que tenemos al inicio y al final del tejido. Entonces, van a enhebrar una aguja con un ojo grande porque la hebra es bien gruesa y la van a pasar por dentro del tejido, ¿ven? La pasan por dentro del punto frijol y jalan, la pasan por la cadena, por el siguiente punto frijol y van jalando, ¿ven? Entonces, como esta fibra es natural, se va a asegurar bien, ¿no? Porque las fibras se entrelazan. Entonces, ustedes la van pasando. Yo creo que ya en tres puntos frijol está bien, ¿ven? Entonces, acá retiran, jalan un poquito y van a cortar al ras. Y listo, ¿ven? Entonces ya retiran la colita. Entonces, lo mismo van a hacer en el otro extremo donde está la colita de la parte final del tejido. Ya tenemos listo el rectángulo, entonces vamos a ver ahora cómo hacer para armar el cuello. Antes de mostrarles cómo armar el cuello, quiero darles las medidas de la pieza por si ustedes quieren hacerlas con otro grosor de lana o de crochet. Entonces, acá tenemos las piezas y ustedes pueden distinguir tres partes. La parte de arriba, que es la parte decorativa que va doblada, es en punto frijol. Al centro tenemos la parte más angosta, que es en punto elástico y que se va a moldar al cuello. Y acá en la parte de abajo tenemos también el punto elástico, pero tiene volado, ¿ven? Es más ancho. Entonces tenemos tres partes. Entonces les voy a dar las medidas. Acá en la parte de arriba, al borde del punto frijol, tenemos 60 centímetros. Ahora, en la parte del medio, que es justo entre el punto frijol y la parte de punto elástico del cuello, tenemos 45 centímetros. Y en la parte de abajo, al borde del punto elástico, tenemos 70 centímetros. Entonces ustedes midan, sobre todo en esta parte del punto elástico, su pieza sin estirar, ¿ven? Porque este punto elástico cede bastante. Entonces lo ponen sin estirar y lo miden. Ahora, de alto, total, desde el borde del punto elástico hasta el borde del punto frijol, tiene 36 centímetros. Y que se dividen más o menos así. Son 12 centímetros en esta parte del volado en punto elástico. Acá, en la parte del centro que va pegada al cuello, tiene 10 centímetros. Y la parte de arriba, en el punto frijol, tiene 14 centímetros de alto. Ahora sí, vamos a armar nuestro cuello. Y como ustedes ven, esta pieza no tiene revés y derecho porque ambos puntos son reversibles. ¿Ven? Tanto el punto frijol se ve igual por los dos lados como el punto elástico a crochet. Entonces ustedes colocan su pieza por cualquiera de las dos partes y lo que van a hacer es dar vuelta a la parte del punto frijol hacia atrás. ¿Ven? Entonces una vez que ya doblaron la parte del punto frijol, ambos lados lo doblan hacia el centro. Y ahí está, ¿ven? Entonces así les quedaría ya formado el cuello. Entonces ahora lo que tienen que ver es cómo sujetarlo. Nosotros lo vamos a sujetar pasando un cordón por la parte central, ¿no? Por los 10 centímetros que teníamos acá en la parte que va pegada al cuello. Pero si ustedes quieren pueden coser todo, pueden coser solo la parte central o pueden sujetarla también con un broche, etcétera, ¿no? Entonces voy a traer mi cordón para pasarlo por la parte de acá del centro. Acá tengo el cordón y en este caso opté por un cordón tejido con los dedos. Ustedes pueden encontrar el video tutorial que tiene mi mamá acá en el canal como cordón tejido con los dedos para que lo puedan hacer. Ahora, mi cordón tiene un largo total de 1.5 metros, ¿no? 150 centímetros, pero ustedes lo pueden hacer si quieren más largo. Entonces lo que voy a hacer es buscar justo la unión entre el punto frijol y la parte del centro del cuello. Entonces ahí vamos a pasar la punta del cordón. Entonces al principio lo pueden pasar justo donde están las cadenitas del punto frijol, ¿ven? Acá arriba. Entonces ahí lo pasan y unen las puntas para que quede exactamente en el centro, ¿ven? Ahí está. Entonces ahora lo pueden pasar como ustedes quieran, este, como pasador o le pueden hacer un modo decorativo, ¿ven? Entonces lo que yo voy a hacer es pasar más o menos dejando una cadenita y en la siguiente paso el cordón, ¿ven? Ahí está. Como es un tejido, este, ancho, el cordón pasa sin ningún problema. Entonces ahora cruzo la otra parte del cordón, dejo una cadenita, ¿ven? Acá está y paso por la siguiente cadena, ¿ven? Entonces así voy a ir pasando como un cordón o como agujeta de zapatillas, ¿ven? Entonces ustedes van a ir pasando y como les digo pueden llegar solo hasta la parte del centro o pueden ir un poquito más abajo, ¿no? Entonces sigan pasando su cordón y después si ustedes quieren pueden ponerle al borde borlas o pompones, ¿no? Pero primero lo pasamos y vemos cómo lo decoramos. Ya pasé el cordón, no sé si logran verlo, como es del mismo color, ¿ven? A modo de corsé. Entonces acá abajo ya ustedes le hacen un nudo simple y un lazo, ¿no? Entonces este cordón en realidad va a ser decorativo porque no necesitamos abrirlo y cerrarlo para poner el cuello, ¿no? Porque el cuello pasa por la cabeza. Ahora opcionalmente ustedes pueden ponerle las borlas en la punta del, de ambas lados del cordón, ¿ven? Si ustedes quieren le ponen, le dan unas puntaditas y luego pierden la colita hacia el, la borla o si no, lo dejan así nomás, ¿no? Tendrían que perder estas colitas del cordón. Ya cosí las borlas en las puntas del cordón. Miren qué lindo queda, ¿no? Entonces como les digo, este lazo es decorativo y a la hora que se lo pongan va a caer dándole un bonito detalle. Ahora, la abertura ustedes la pueden poner delante, hacia adelante, hacia el pecho. La pueden poner también hacia un costado, ¿no? Hacia un hombro o la pueden poner hacia atrás, ¿ven? Entonces este cuello va cambiando según la forma en que se lo ponga. Si ustedes quieren tejer este cuello con otro grosor de hebra y otro crochet, van a tener en cuenta que en esta parte del punto elástico no hay múltiplo. Ustedes pueden poner la cantidad de puntos que quieran tanto en la primera vuelta cortada como en la segunda vuelta cortada. Lo único que tienen que tener en cuenta es dejar un punto entre el punto elástico y el punto frijol, ¿no? Recuerden que habíamos hecho la primera vuelta cortada al punto número 10, regresamos, y la segunda vuelta cortada al número 17 y regresamos, ¿ven? Entonces acá el número 18 quedaba siempre sin vuelta cortada. Entonces eso es en la parte del punto elástico. Ustedes pueden variar a gusto. Y ahora, en la parte del punto frijol, sí tienen que tener en cuenta el múltiplo de este punto que es 2 más 1. Entonces nosotros teníamos acá 4 motivos que serían 8 más 1 serían 9. Entonces de esa manera me quedan 5 frijoles, ¿no? Entonces si ustedes quieren hacer más grande esta parte del punto frijol que a la hora de dar la vuelta caiga más sobre el cuerpo, entonces le van a aumentar puntos, pero recuerden que siempre tiene que ser un número de puntos múltiplo de 2 más 1. Anímense a tejer porque estoy segurísima que les va a obligar muchísimo este frío terrible que estamos teniendo en Lima. Esta semana empezado el frío en Lima, así que ya estamos con las prendas abrigadoras. Bueno, como dice mi mamá, tejanlo, mándenos fotos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, todo como arroba tejiendo perú. Y sigan mandando las fotos al correo de mamá, estamos guardándolas igual para el siguiente transmisión. Bueno, el correo de mamá es esperanza, arroba tejiendo perú. Y por supuesto no se olviden de suscribirse acá al canal, ¿no? Gracias. Gracias, nos vemos pronto con un nuevo video tutorial. Chao. Chao.